Música 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 Ahí tenemos Frijol y todo eso Son dos surcos de frijol Y un surco de milpa No es de frijol, sino de milpa Pero hasta acá sembramos con huelito Y hasta ahí, de ahí Donde empieza de aquí para allá Todas aquí para arriba es de huelito y lo sembramos Con huelito El pinche burro Nomás lo puse aquí porque bebé el agua Allá está tirado Como se me da chingón la silla con la De verde Pues ayer en la mañana Cuando vine a ordeñar ayer en la mañana Estaba arriba, estaba dentro de la virgencita Le va y mi virgencita Me cuidó por ahora Quítenle de ahí porque ya no están la comida de los animales Lupe Quítense Ahorita ya el toro ya rifo No vienen ahorita A ver que vengan y que chen tu madre para allá Vamos a... ¿A poco es el que cae? ¿A poco es el que cae? No, por ahí no digo que cae Sí, Chélica, ahora... ¿Tienes que estar en otro... ¿Verdad? No llega el carterio aquí hasta allá, ¿verdad? Ajá ¿Tienes que estar en otro o no? Gracias por ver el video. 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 ¿Ves? ¿Ya? 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 Vamos a correr un ratito el bajo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.